La Comisión de Tránsito del Ecuador inició el segundo curso de formación de agentes civiles de tránsito y esta vez para el gobierno autónomo de Ambate, uno de los municipios que está dentro del grupo de ciudades que debe asumir la competencia del tránsito en su totalidad. Son 120 agentes los que durante cuatro meses serán capacitados en temas como seguridad vial, leyes de tránsito, código integral penal, instrucción formal y actividades de rescate, etc. Esto se realiza en la escuela de formación de la CTE que está ubicada al norte de Guayaquil.